bueno aquí como estoy viviendo aquí es aquí los niños jugando tenemos una familia que le presentamos como se llama la perrita como esa perrita se llama la tornado aquí le aquí le presento tú como te llamas como el bajo el guapo alias el bueno agua el guapo bueno te llamas pero alias el guapo yo me llamo manuel y tú como te llamas a ver di tu nombre completo y tú como te llamas y aquí le presentamos a la muchacha de la casa a ver venga para acá como se llama usted Sofía Sofía que Sofía Linares Sofía Linares la cumpleañera de mañana verdad mira esta es mi niña hermosa que tengo aquí mi princesa aquí en en mi hogar aquí también aquí está miren aquí me están cocinando miren un rico pollo freído miren es lo que voy a comer hoy a ver como se llama el amor de mi vida a ver como se llama mi esposa hermosa a ver mírame mira Corazón de María Velázquez Linares Corazón de María Velázquez Linares Ok, mira, aquí están estos chamacos brincolines, brincolines, ¿mándo? Thunder Escobar. ¿Cómo? Thunder Escobar. A ver, enséñala, ¿cómo se llama? ¿Qué? Enséñala acá en la cámara. Se llama Thunder Escobar Linares. Thunder Escobar Linares. Es una niña. Ah, es una niña. Le gusta morder a Manuel. Ok. ¿Y estos niños aquí brincando? Y el otro joven de la casa, ¿dónde se encuentra? Que no los miro. ¿Eh? Está en el baño. ¿Qué está haciendo? Está en el baño. ¿Qué? No. No. No, no. Mira, aquí está su cuarto del joven. El muchacho de la casa. No. Y este no quiere porque dice que le pasó... No quiere que entremos a su cuarto, a su cuarto porque pasó un tornado en su cuarto. No. No. El que pasó un tornado. No. No quiere que entremos a su cuarto. Es el mío. Y el mío, el mío vengo del trabajo y deja todo regado. Mira como vivimos. Ay, que sea humilde, pero aquí vivimos. Mira, mi cama llena. Ya no duerme... Perdona, aquí duerme pura ropa. Aquí está, mi clóset. El baño. El espejo. Mira. Mi niña, mira. Bien guapa, mi niña. Y mira. ¡Mamuuc! Ay, y te gusta espejearse mucho. Pues aquí está, estamos esperando que salga el joven, no sale para que se presente. A ver. Y usted, y el joven, mi músico, mi hermoso hijo grande que tengo aquí en la casa, ¿cómo se llama usted? ¿Cómo se llama? Ya saben, no. No, quiero que te presentes aquí. ¿Cómo te llamas? ¿Qué estás en... ¿Quiere que te presentes? Estás viendo un video. Cristóbal. El cobal. El cobal. El músico. El músico. Oye, ¿por qué no te hagas ahí una práctica, no? Esta es su vida. Para que... No sean vergüenzosos. Mira. Ahí está su hija. Trajada en la casa. Hija adoptiva. Bueno, pues aquí estamos, ¿verdad? Presentando aquí a nuestro hogar. Humilde, pero... Vivemos felices, gracias por la... Por la gracia de Dios. Que a veces tenemos unos agarrones de pelo. Pues eso es normal, ¿verdad? Es normal. Como familia, ¿verdad? Pero estamos felices. Porque Dios ha... Dios Cristo ha entrado en nuestras vidas y... Y... Así lo vemos, ¿verdad? Y... Cristo ha entrado en nuestras vidas. Y... Le da pena. Ya saben, ¿verdad? Aquí está una clóset. Mira que está ahí, cariño. Mi clóset sí está ahí. A ver, vamos a enseñar el clóset. Mira. Mira, ahí tiene su piano. Mira, nomás. Está acomodando su cuarto. Me vestido para la iglesia. ¿Eh? Me vestido para la iglesia. A ver, enseñan los vestidos para la iglesia. A ver, ¿dónde están? Ah, mira, ¿verdad? Como, como... Es como está. Como le gusta cantar, ¿eh? Bueno, le acabo de cantar. En la iglesia, mira. Este son. Mira. Sí, bien hermosa. Ahí el domingo, alabarle a su señor. Mira, ahí está el otro, ¿verdad? Este muchacho ahí. No, hombre. Ese es el policía de ella. Pues él la cuida mucho. Es el guardián de seguridad. Porque no quiere que se la vayan a robar. Y tiene miedo del perro. Tiene miedo de que se la robin. Y ya. Tiene miedo del perro, dice. A los perros. Es el más miedoso de los perros. Aquí está el cuarto de los jóvenes. Tiene aquí su piano. ¿Ves? Puro músico tengo yo aquí. Por ahí tiene la trompeta. El saxofón. A ver, háblale. Ahí tiene la trompeta. Ahí tiene la trompeta. Donde se deleita con la música. Va alabándole a su señor. Mira nada más. Tiene su piano. ¿Su saxofón? El saxofón. No lo miro por allá. Ahí por ahí está escondido. ¿No sé? ¿Eh? ¿Eso puede ser Gustavo? Sí. Creo que es a Jaquiel, ¿no? ¿Cuál? A veces para donde hace ejercicio. Bueno. También le gusta hacer ejercicio y todo eso. Eh, pues aquí. Aquí está. Le gusta el fútbol. Ah, y le gusta el fútbol al joven, ¿eh? Y le gusta el chavo. Eh. Órale, pues aquí le presente. A mi familia. Aquí le lo presente. Mira está la lavandería. Todo eso. Y gracias a Dios. Vemos tranquilos. Gracias. Aquí le presento mi hogar como vivo, ¿eh? No, pues hermano. Aquí estoy. Bendecido. Con una hermosa familia. Gracias. Y... Hasta luego. Venga. Vengan para acá. Vengan para acá. Dile. Para que se... A que se... mire aquí están todos mi familia hermosa que estén por las gracias de Dios verdad yo andaba mucho antes yo andaba metido en los vicios pero encontré esta hermosa familia que Dios me dio y estoy agradecido con mi señor agradecido me encuentro con mi señor estoy agradecido con mi señor yo mucho antes de de venir con esta familia verdad vivía en Texas pero Dios me dio esta hermosa familia y ahora estoy bendecido estoy bendecido y estoy feliz porque Dios entró a mi vida Dios entró a mi vida y me entregó esta hermosa familia y estoy feliz con ellos ellos me quieren me aman mucho donde quiera estamos todos si batallamos batallamos y sufrimos sufrimos todo económicamente quizás también pero pero humilde pero con la con este amor que Cristo nos da a ti vivimos somos felices gracias a Dios gracias a Dios aquí estamos gracias aquí le cuestionamientos muerto este video para que vean mi vida como estoy yo acá gracias señores Jesucristo por darme esta hermosa familia soy feliz por ti porque yo andaba perdido yo andaba destrozado en mi vida andaba yo en las drogas en las borracheras y todo eso pero Dios me dio esta familia y de ahí nada de eso alabo a mi Cristo alabo a mi Señor aquí está adiós bye